Hola, ¿qué tal? Yo soy David y bienvenido a Balonero MX. Esta mañana para Agenda Fox Sports, Sergio Godoy, el hombre tan famoso que se infiltró, se coló en el festejo del Real Madrid de la Champions, el famoso hombre con la camiseta al cual le dio un empujón Sergio Ramos, contó cómo logró colarse, cómo logró entrar al campo para estar a escasos centímetros de Benzema, de Cristiano Ronaldo, de Sergio Ramos y de la orejona. Pues sucede que un cliente hace unos tres meses me hizo la promesa que si el Madrid ganaba me invitaba a ver el partido de la final de la Champions y pues finalmente este proveedor mío de España llegó, llegamos al lugar, le entrega el boleto y curiosamente estoy a escasos siete, ocho metros de donde estaban las esposas de los jugadores, ¿no? Realmente un boleto, un asiento privilegiado. Y justo cuando termina el partido, después de ese 4-1 donde el Madrid queda campeón, la euforia de la gente hace que la gente de seguridad se avalance sobre la gente que estaba a mi derecha, las esposas de estas personas que también fueron a festejar y entre el tumulto y la gente pues me voy metiendo hoy a un lado de mi fotógrafo, le digo que envidia, la realidad fue que le dije que envidia poder estar dentro de la cancha, tú que sí puedes y yo que he viajado 10 mil kilómetros, me encantaría estar adentro. Entonces él voltea conmigo tan sincero, así me dice, si quieres entrar, entra, pero ya, no tuve otra más que tomar la palabra y atrásito de él me metí, haciéndome pasar de su cableador o qué sé yo, como si estuviera yo en su mismo equipo y me fui permeando, permeando entre la gente hasta que toqué la cancha, nos metimos y bueno, ahí tienes el resultado, ¿no? Las fotografías, este, la euforia, es otro nivel, es otro mundo estar ahí. Sí, complicada la seguridad, aunque aparentemente me colé, fui invitado para que les quede a todos claro, ¿no? Para más videos te puedes suscribir a este canal. Yo soy David y nos vemos hasta el próximo video. Adiós. Adiós.